Música Desde Guayaquil, la orquesta del momento Amores del ritmo Y yo soy, Anita Lucía Roayo Vamos a bailar, si señor Música Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pinta en mis amores sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Música Como te extraño mi amor Si estoy dormida, sueño contigo Y siento que estás junto a mí Pero al despertar, estoy sola Solo con mis sueños de amor Música A las cuatro de Chavito, a las seis de Noticias A las diez de Chavito, a las diez de Chavito A las cuatro de Chavito, a las seis de Noticias A las diez de Chavito, a las diez de Chavito A las diez de Chavito, a las diez de Chavito Ay, 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 ay A las diez de Chavito, ay, 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 ay Amaneciendo juntos tres Ay, 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 ay A las diez de Chavito, ay, 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 ay Amaneciendo juntos tres A las cuatro bechavitos, a las seis de noticias, a las diez de champurrid A las dos en Chababitos, a las cuatro bechavitos A las seis de noticias, a las diez de champurrid A las dos en Chababitos, a las dos en Chababitos Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 a la cosecha tan viejosa Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 ay Y la cosa suena r Ay, 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 ay Ahora si, todo el mundo agita bien fuerte ¡Que viva la fiesta! Y la cosa suena real Es tu vida un lugar Y la cosa suena real Y la cosa suena real Y la cosa suena real Es tu vida un papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena real Y la cosa suena real Es tu vida un papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el triste triste Pum 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 Y la cosa suena real Ra, 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 ra Scooby-Doo Pam 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 ¡Gracias! 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 Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui y en el altar mayor a dos novios yo vi la misa termina los novios ya se ven no quiero creerlo esa novia es mía ¡Hey! ¡No puede ser! No puedo comprender que en la iglesia de Dios en el altar mayor cometa una traición esa infame mujer que un día me juró quererme solo a mí le dio otro el corazón vamos a cumplir la ley del amor la ley del amor de quererme tú, como lo hago yo, vamos a cumplir la ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo. Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor. Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor. El amor de tu boquita rica, dame el sentimiento puro que se llama amor. Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminarte soy Pego en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la crinidad Agua de mis ojos, la crinidad Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, ser visitante Yo la quiero olvidar, ser visitante Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la crinidad Agua de mis ojos, la crinidad Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, ser visitante Yo la quiero olvidar, ser visitante Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Qué hermosa chica eres tú Qué hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Qué hermosa chica eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la noche, hermosa chica eres tú Blanca como la noche, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas ¡Dice! 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 ¡Dice!